La permanencia de miles de inmigrantes indocumentados en este país está bajo una nueva amenaza y solo basta que su foto e información personal forme parte de la base de datos de este sitio de internet que se llama IlliganAlienReport.com Está mal porque es un mal uso que le están haciendo la tecnología Y se puede realizar de cualquier teléfono, celular o computadora Un par de clics Y usted amigo indocumentado podría sumarse a las más de 140 personas sin papeles que integran esta base de datos Esto indignó mucho Israel Porque la tecnología en este tiempo ya tendría que venir a ser un medio como para ayudarnos a progresar Si nosotros no ponemos un freno o el gobierno no pone un freno puede venir a unas tragedias grandes Gloria se metió a la página y vio que este sitio tiene un foro de discusión Vendía libros, calcomanías, máscaras O sea un negocio que engatusa a los antimigrantes a costa de los indocumentados Hay grupos que son antimigrantes y siempre están dedicados a ver cómo pueden perjudicar a la comunidad El sitio funciona de forma anónima y solo tiene un apartado postal en Oregon como contacto El lugar cuenta con un buscador donde el usuario puede localizar a un indocumentado utilizando categorías, país de origen, estado, como si se tratara de delincuentes Es muy denigrante todo eso que están haciendo contra nosotros Porque la raza hispana somos una mano muy fuerte Según activistas pro-inmigrantes, las personas indocumentadas no tienen nada que temer Las autoridades de inmigración como ICE no están interesadas en obtener información de estas bases de datos Es más, lo condenan porque el odio racial es un delito Desde Panorama City, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo ¡Gracias por ver el video!